Nadie quiere que lo voten. El motivo de uno llegarán de liga, yo pensé que iba a llegarán de liga, pero no se pudo. Y ahí, aquí estoy ahora, en la barbería, recortando. Uh, pues sí me puedo ganar 150 de cabeza. No, mi familia, imagínate, se siente un mal todito. Porque ellos pensaban que yo iba a ser el pelotero de la familia. Me dijeron, no, que me esté tranquilo, que, uh, que nadie sabe, que Dios que sabe. Porque Dios que sabe todo. Claro que me deprimí, bien deprimido. Eso es heavy jugar pelota. There are four guiding principles to the Dominican Republic. God, country, liberty, and baseball. For decades, the MLB has used the Dominican Republic as a pipeline for baseball talent, encouraging young boys to drop their education in pursuit of a near impossible dream. All 30 MLB clubs have had their own training complexes on the island since 2003, which has helped counteract the exploitation and mishandling of Dominican talent by independent camps and recruiters. However, out of a hundred young Dominican players who get picked to play in these MLB camps, only an average of two or three actually make it to a major league team, leaving many of the kids who get cut with limited career options. It's no secret that the chances of making it are pretty slim here. But we wanted to know what choices these kids have now after the big league dream ends. We traveled to Boca Chica, a town about 25 miles from where I grew up, to visit Junior Noboa. Junior, who is both Dominican and a former major league player himself, has been the driving force behind a unique digital education program for the Arizona Diamondbacks. First, we are committed to them. We are committed to them. We are committed to them. We have committed to them to put them into a educational program. If the player has not done his master's degree, we are committed to them to finish their bachelor's degree with them. Even if this player has been given low, we are committed to them to finish their studies. Yo recuerdo que hace más o menos unos 15 años, se comenzó a ponerle un poquito más de énfasis en que ellos aprendieran inglés. ¿Cómo van a aprender inglés si ni siquiera hablan bien el español? Vamos a comenzar con lo que es el programa de educación en español en su propia lengua, que ellos lo puedan fortalecer. Y así vamos a ver cómo ellos van a poderse adaptar más fácil a la cultura americana, van a aprender su idioma. The Diamondbacks have created a system that allows these young players to travel with their laptops, since all of their classes are online. All these kids that you see up here, they're all here signed to the Diamondbacks. Their ages range. They're anywhere from 16 to 21. Juniors was kind of explaining to us, a lot of these kids come in with really low education levels, so when they sign here, it's part of their contract, but they actually finish high school, regardless of what may or may not happen on the field. Es el único programa que existe dentro de los campos afiliados de MLB que están aquí. ¿Quién aquí tiene el sueño de entrar a la Grande Liga? ¡A todos! ¡A todos! La preocupación en realidad de todo el mundo es que lo deje libre. No puede llegar, no cumplí tu meta, eso es mi preocupación. ¿Y la educación? ¿Están agradecidos? Están agradecidos porque estamos estudiando primero para terminar la carrera. Lo que los Diamondbacks están haciendo para los jóvenes dominicanos crea un camino para su carrera fuera del campo, pero es solo un equipo de 30. Tienes de jugadores han tenido que volver a la isla para enfrentar las consecuencias de su sacrificio. Vamos a conocer este chico que se llama Chichi. Chichi es lo que se llama a Buscón. Buscón básicamente se va a buscar a los jugadores de baseball. Así que es como el primer recruter. ¿Cómo estás? Sí, bien. Un placer. Chichi nos ha presentado a dos futuros jugadores que habían forsado la escuela de la Diamond y ahora estamos ajustando a la realidad de la vida de la casa. Este es Enrique. Él jugaba en el sistema farm de New York en los años 2000, pero fue cortado tres años a su contrato. Él ahora usa una uniforme muy diferente y trabaja en la única estación de gas en Boca Chica. En República Dominicana el deporte es el deporte rey. Los padres llevan a sus hijos a verlos jugar. Con el futuro de que algún día sean peloteros profesionales. No. Entonces, ¿y se termina el bachillerato? No, yo no termino el bachillerato. Y la mayoría de tus compañeros de pelotas no terminaron tampoco. No. 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 Manda la pelota, hay muchos que están relegando por ahí, hay muchos que se están delincuentes. ¿Tú vives ahí todavía? Ahí atrás, sí. ¿Pero a qué edad tú llegaste? Yo empecé a jugar a 10 años. ¿A 10 años? ¿Todos los días? Todos los días, volando para ahí. Hay muchas cosas que si el muchacho no la puede aprender, que si el muchacho no tiene esa capacidad para... para el aprendizaje, se puede quedar. Es el caso de muchos, muchos latinoamericanos y de manera especial de muchos americanos. Desde que el béisbol es increíblemente influyente en este país, más equipos que implementan programas básicos como los de los Diamondbacks pueden tener un efecto serio en generaciones de jóvenes dominicanos. Después de tener la oportunidad de ver el impacto del programa Junior, parece que la Major League Baseball, como todo, debe entender que el futuro del béisbol está en la forma de preparar a sus jugadores para la vida, no solo para el Diamond. Yo creo que eso está en la sangre. Los americanos trajeron el béisbol a la República Dominicana y el béisbol se ha quedado como parte de la cultura y de la forma de vivir del dominicano. Y por qué no decirlo, también como una forma de un escape o de una mucho mejor vida. El jugador latino, por diferentes razones, desarrollamos más tarde. Por eso tenemos que tener mucha paciencia. Yo creo que una liga que pueda venir a que estos muchachos con apenas 17 o 18 años son dejados libres, puedan tener la oportunidad de regresar. Que nosotros podamos ayudarlos a conseguir otro tipo de trabajo. Que nosotros podamos ayudarlos a conseguir otro tipo de trabajo.